El desafío de Davis es traernos a la estrella máxima de la cumbia, su papá. Hoy en la estrella de la esperanza, Davis Orozco y el de Gran, el único Johnny Orozco, nos cantan Pecadora. Y creo que... Es muy lindo. Con esto lo único que quiero mostrarle a la gente es que las personas se van el día que se les olvida. Él está más presente que nunca ahora y siempre cuando converso con él le pido que toda esta situación pase para que la gente se vuelva a abrazar y vuelva a cantar como siempre. Acompáñame Davis porque hoy les muestro lo que hemos podido hacer gracias a esta magia y a esta forma de amar a través del arte. Por favor. Esta semana el reventonazo de la chola y el buen corazón de Davis Orozco como la estrella de la semana logró llevarle el ansiado comedor popular que tanto necesitaba el asentamiento humano, Bello Perú de Puente Piedra. Nosotros estamos muy agradecidos y felices por recibir este apoyo que nos está brindando porque es necesario para nuestro pueblo. Porque acá hay muchos niños y muchos vecinos que ya prácticamente estamos viviendo momentos difíciles. Ellos no tenían un comedor y nosotros de alguna forma conocimos esta historia a través de Gunter Rave y cuando llegamos vimos que había la posibilidad de implementar. Por eso con el apoyo de donación de transporte de carga gracias a la empresa Fenix, Logistics Act que nos apoyaron con el traslado de los productos de primera necesidad entre otros. Vamos a romantíconos, colchones, que hacen entrega de colchones y útiles escolares pronto en Chiclayo y sus pedidos al 717-2369. Quiero agradecerle a Bellini que me ha venido acompañando todo este tiempo, aceites y conserva Bellini 100%. Ahora quédate en casa, te damos tus productos hasta tu domicilio al 354-3257. Gracias Lalo Beltrán. Pero aún faltaría una sorpresa más. La estrella de la esperanza tenía un as bajo la manca y es que consiguió entregar 10 tablets para que los niños del asentamiento humano Bello Perú no arriesguen su vida día a día. Me siento muy feliz. ¿Qué te parece que ya no van a tener que arriesgarse todos los días para subir? Bueno, es bastante agradecible porque ya no se van a poner a subir tan alto. Nosotros te creemos y por ese noble corazón que tienes, por esa noble vocación que tienes de enseñarles a ellos todos los días. Muchísimas gracias más bien a ustedes. Gracias por todo lo que nos están apoyando. Melisa Yontol, realmente eres una chica increíble. Quiero agradecerle también a Boticas Hogar y Salud, tu botica de confianza de todos los peruanos, hace entrega de mesas y hoy industrial. Gracias al reventonazo de la chola y a la herencia de esperanza. Mis amigos de Nutri Sabor hacen entrega de conservas, sangrecitas, contienen una alimentación saludable y cuenta con conservas de pollo, pavita, buffet y entre otros pedidos al 553-524-Nutri Sabor Come Sano. Gracias a las personas que nos han apoyado, gracias a David por venir el día de hoy. Lo más importante es celebrar la vida, celebrar su vida. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Te quiero y gracias por seguir ayudando a toda la comunidad.